Música Aún extraño Tus ojos ¿Por qué? Que soy cansado Que fuerte fue el amor en el pasado Porque yo Pensaré en los diarios Bueno Todos los dijeronos Los dijeronos Hay Dios Hemos 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 ¡Suscríbete! 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 Estar así, ya no logro dormir Solo escribo esta canción Ay, bebe a mí, ay, bebe a mí Ay, bebe a mí, mi amor Ay, bebe a mí, mi amor Ay, bebe a mí, mi amor Solo me besas con mancha parte Ay, bebe a mí, mi amor ¿Cómo puedes ser si tú te sigues? Ay, bebe a mí, mi amor Ay, bebe a mí, mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!